Este es uno de esos vídeos que, ojalá, dentro de unos años, revisándolo y volviéndolo a ver, no se convierta en un vídeo premonitor. Porque, de ser así, lo que podría pasar aquí en España podría ser realmente aterrador. Sí, porque recordarás que en un vídeo anterior, cuando hablé del comunicado de los periodistas españoles en contra de lo malo y en favor de lo bueno, ¿no? Ese comunicado donde hablaban de la derecha, ultraderecha mediática y judicial, etcétera, etcétera. Y se posicionaban a favor de Pedro Sánchez y de su mujer tomando un partidismo excesivo para un gremio que debería ser lo más objetivo posible. Y donde comparé ese comunicado a cualquier comunicado que podría haber ocurrido durante el veinteño fascista en Italia con el ascenso al poder de Mussolini. Me tomé la libertad de buscar una serie de artículos en la hemeroteca, incluso en italiano, que hablasen precisamente del periodismo en la época del fascismo en Italia. Como se fue pervirtiendo y convirtiendo en un instrumento del régimen de Mussolini. Pues le di con una, sin buscar mucho, la verdad, podría buscar más en profundidad, incluso en la memoria de la familia, ya que tengo un pasado familiar de antepasado antifascistas. Por tanto, podría recoger algo de información, pero esto me llevaría tiempo. Lo que encontré, pero fue un ensayo, un ensayo de predoctoral, un investigador de una universidad que habla precisamente de lo que sucedió al periodismo durante el veinteño fascista. Y la verdad que los inicios tienen parecidos muy razonables de los que te voy a hablar en este vídeo. No te lo pierdas porque da escalofríos. Venga. Sí, en este vídeo lo que vamos a hacer es leer un ensayo predoctoral de un investigador de la Universidad de Pula, en Croacia. Italia, Croacia, Eslovenia, por su cercanía, suelen compartir bastante historia. Y este es un, no sé si es un historiador, parece ser de... voy a ponerte ya el ensayo. Se llama así, yo lo voy a traducir, el periodismo italiano durante el fascismo. Este es el autor, no sabría pronunciar su nombre. Borna, entiendo yo que es nombre el nombre. Undergraduate thesis, entiendo yo que es... esto es un estudio predoctoral de 2023, Universidad de Pula, en... Pula está en Croacia. Lo ha bajado hace poco, relativamente, 2024, por lo tanto, es bastante reciente. Facultad de Letras y Filosofía. Vamos a ir a la página que nos interesa, porque bueno, tiene este puesto de una serie de... tiene un índice, aquí lo tenemos, pero nosotros nos vamos a ir a la página 15, que es esta. Leyes y disposiciones sobre la prensa. La prensa, porque en aquel momento no había televisión, hoy sería sobre el periodismo o la información. Voy a ir a la página 15, aquí. Leyes y disposiciones sobre la prensa. Fíjate, esto nos puede dar una idea de lo que yo creo que va a pasar en España, de cómo el sanchismo va a copiar los pasos que en su momento dio, pretende copiar, los pasos que en su momento dio el fascismo en Italia. Dice, la censura en Italia se aplicó desde los inicios de las primeras leyes fascistas, por las cuales la prensa y los periodistas fueron absorbidos por estructuras gubernamentales autorizadas ideológicamente alineadas con el pensamiento fascista. Ojo, fueron absorbidos por estructuras gubernamentales, con la emanación de leyes fascistísimas, se llamaban así, del 25 al 26, a las que siguió la entrada en vigor de las leyes sobre la prensa del 25. La censura se acentuó. La nueva ley sobre la prensa del 31 de diciembre del 25, fíjate la fecha, esto es hacerlo con alevosía, con nocturnidad y alevosía. El 31 de diciembre, cuando la gente estaba pensando en una noche vieja, se realizó esta ley. Estaba compuesta de siete artículos. El más importante era el primero que obligaba al director de un periódico a estar inscrito en un registro profesional de periodistas. ¿Te suena a esto de la ley influencers de ahora? ¿Verdad? Todos tienen que estar inscritos, todos los que tienen una serie de condiciones tienen que estar inscritos. ¿Cuánto tardarán esas condiciones? A minorar, a hacer que cada vez sean más. Fíjate, Mussolini creó en 1925 el único, único en el mundo, único en el mundo, un registro en el cual tendrían que inscribirse los periodistas. El registro estaba controlado por el gobierno y bajo la tutela del Ministerio de la Justicia, el ministro más tela de la época. El séptimo artículo de esta ley preveía la creación de un orden profesional a través del cual se entendía reconocer, regular y disciplinar el ejercicio de la profesión periodística, no que eliminar del periodismo aquellos por moralidad y por cultura que no estaban dignos de pertenecer a ellos. Ese es el manifiesto de Silvia Hinchaurrondo. Abogar a la moralidad, a la cultura, a stopbulos, ¿para qué? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Es crear esto. Crear un registro de periodistas certificados que serán aquellos que podrán publicar noticias. Eso es lo que se pretende hacer. Crear una certificación, por así decirlo, y eliminar, por tanto, aquellos que no atienden a esa regulación y disciplina. ¡Ojo! Con la introducción de esta ley, la limitación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de palabra, se puso definitivamente en acto por fines propagandísticos y de control, con el fin de reforzar la imagen del presidente, del duce, ¿vale? Del partido y de su política. Pues, ¡qué calcado! Aumentaron, en consecuencia, los controles en relación a los periódicos más divulgados en Italia. En el plazo de tres años, ¡ojo! Fueron incorporados tres directores diferentes. Cada uno de ellos hizo cumplir al periódico un ulterior paso hacia la fascistización. El primer director, Pietro Croci, que pero dura solo pocos meses, es sustituido por Hugo Olletti. Elegido por Mussolini porque era leal al fascismo. ¡Ah! Eso es lo que ha pasado en Televisión Española. La directora actual elegida, habiendo puntuado, estando número 83, creo, por ahí, ¿no? Dentro de los aspirantes, pero ¿por qué? Porque es afín al régimen. El cual puso al corriere de la cera dentro de la camisa negra, simbólicamente. Dicho, la camisa negra eran las organizaciones civiles de control que utilizaba el fascismo. Dentro de los barrios, en las ciudades. Pero como no imprimió el calor que Mussolini buscaba, Mussolini al final dio la dirección a Mafio Mafii. El cual trabajaba en su gabinete de prensa y dirigía la Gazzetta del Pópolis. Es decir, puso a alguien que trabajaba en su gabinete de prensa como director. Llegaron mutaciones similares en otros periódicos. Por ejemplo, la dirección de El Periódico de Italia, El Jornal de Italia, El Mensagero, El Resto del Carlino, El Matino y otros periódicos. Seguimos un poquito más adelante. En 1927, Mussolini intervino estableciendo el bloco del número de los periódicos y limitando la publicación a solamente 70 periódicos. El 12 limita también el número de páginas, 6, favoreciendo a aquellos periódicos que solamente tenían menos páginas. Entre el 1927, seguimos un poquito más adelante, el 28, los periodistas fueron legalmente regularizados a través de la institución del sindicato fascista y la creación de un albo. Por tanto, de un registro. La adhesión al sindicato estaba abierta a los periodistas que sostenían al partido nacional fascista o tenían demostrada fidelidad al régimen. El proceso de selección por el sindicato, para mantener sus posiciones, muchos periodistas firmaron certificados de pertenencia y fidelidad o manifiestos, como el de Silvia Unchaurrondo. El registro fue instituido en el 1928 por decreto ley. Y desde aquel momento, para ser periodista, habría que estar inscrito en uno de tres registros. Profesionales, en prácticas o publicistas. Para ser socios, era necesario un regular contrato con un periódico concreto. Es decir, que uno no podía ir por libre. No se necesitaba inscripción al partido nacional fascista, pero se excluían aquellos que habían actuado contra los intereses de la nación. Aquellos que habían defendido bulos, por ejemplo. Aquellos que habían divulgado información ofensiva. Para verificar a los candidatos, los prefectos, es decir, como los prefectos son como los delegados de gobierno, ¿vale? En las regiones. Conducían indagaciones, es decir, investigaciones, mientras que la Unión Nacional Fascista gestionaba el registro bajo la supervisión del ministro de la Justicia. Es decir, se cotejaba con ese listado que tiene Oscar Puente, por ejemplo, de gente que le ha insultado. Algunos periodistas que no estaban en la línea del fascismo podían todavía trabajar si estaban siendo protegidos por editores o directores. En el 1927, el Gran Consejo del Fascismo cerró también esta excepción y subrayó la necesidad de que la prensa entera encarnara el espíritu fascista. Es decir, fue a vuelta de tuercas, ¿no? En el 1927, el decreto, dos años, tres años para la evolución de ese registro y finalmente, en el 1927, la adhesión total a los principios fascistas para seguir trabajando como periodista. Mussolini en aquel momento controlaba todos los periódicos italianos. Convocó un encuentro con los editores para discutir el rol de la promoción del fascismo. Es decir, ese periodo de reflexión que se ha abierto ahora, ¿no? Que Pedro Sánchez ha abierto ahora, podría ser esto, ¿eh? En esta ocasión, afirma que la prensa italiana era más libre en el mundo y no controlada por grupos facultosos o concentrada exclusivamente en noticias sensacionales. ¿Qué son las noticias sensacionales? Los bulos, ¿eh? Fíjate, fíjate cómo hay un paralelismo, ¿eh? Noticias sensacionales. Hay una 79. Vamos a ver la nota al pie. Vale, esto es... Son... Nota al pie, no. Son... Es bibliografía, ¿vale? A la época se divulgaban las velinas, o sea, unas disposiciones para la prensa y radio escritas en carta... Esta carta velina es como carta transparente, ¿vale? Estas disposiciones se podían copiar, por tanto, fácilmente. Estas disposiciones iniciaron a ser enviadas en la década de los años 20 y fueron originariamente enviadas como telegramas a las redacciones y a los directores. El objetivo era asegurarse que las noticias no espantasen, no causaran preocupación en las personas y dieran problemas. Con el pasar de tiempo fueron enviados siempre más disposiciones con más de 4.000 velinas enviadas en tan solo un año en los años 30. Algunos ejemplos de velina. Os aconsejamos de hacer el periódico como es habitual. Estará bien, pero dejar un servicio de guardia para eventual comunicado importante. No decir que el Duce, el presidente, ha pronunciado un discurso cuando ha dicho solamente poca palabras reservada. Ignorar completamente todo aquello que se refiere a la investigación por el asesinato de los hermanos Roseli. Los libros de los autores israelitas Tedeschi no deben ser considerados. Señalar que el Duce, el presidente, no se cansó después de cuatro horas de trabajo en la sega del trigo. En fin, esas eran las disposiciones que se lanzaban con el fin de organizar el equipo de prensa sincronizado, por así decirlo. Los periódicos seguían las disposiciones de las velinas y elevaban el fascismo, sobre todo entre el 35 y el 43, cuando aparecieron los padres y los fratelos mayores, los hermanos mayores. Es decir, escritores y periodistas que escribían sus propios artículos, sus periódicos y revistas y divulgaban el mito del fascismo. Es decir, que este primer paso lo que permitió fue eliminar a los influencers, por así decirlo, incómodos, y después lo que permitió esto, que ese espacio liberado de esos influencers lo ocuparan otros influencers, pero afines al fascismo, en el tardo fascismo, entre el 35 y el 43. Es decir, que fue un periodo, fueron 20 años, ¿no?, de desgaste de grado y para permitir, digamos, un control total de la información. Y bueno, esto sigue, pero ya no es el periodismo, sino que pasa al antisemitismo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Tiene unos puntos similares en cuanto a estrategia orientada a cercenar la libertad de prensa y rodearse más bien de un control con el fin de divulgar información más afín al régimen, como lo que estamos teniendo ahora? ¿Crees que vamos a ir hacia esto? ¿Crees que no? En fin, escriben los comentarios. Para mí ha sido muy importante trasladarte este paralelismo, porque la historia nos enseña cosas que podemos evitar si la conocemos, pero si la ignoramos, al final estamos condenados a repetirla. En fin, y no necesariamente se tiene que repetir con el mismo color, bajo los mismos gestos. Donde debemos fijarnos es no tanto en los colores, en los símbolos, sino en la dinámica y en la sucesión de los hechos, en cómo las personas toman decisiones y en su comportamiento. Porque esas dinámicas muchas veces se disfrazan de otros elementos, de otro símbolo, de una simbología más propia de nuestro tiempo, y a través de ese disfraz se cuelan en nuestros hábitos, se cuelan en nuestra actualidad y nos impiden ver el parecido con lo que ha sido en la historia cuando ha ocurrido, a través de otros atuendos, otros disfraces. Por tanto, no mires la historia mirando a los símbolos, a cómo la gente iba vestida, a la parte superficial. Fíjate en el comportamiento, en las decisiones, en la dinámica de los hechos. Y ahí encontrarás, tal vez te acercarás más a la verdad. Con eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, incluso con vídeos como este, cuando es necesario. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.